El sueño se ha hecho realidad Se ha hecho realidad Se ha hecho realidad en Giliapa Platlauquitepec, Puebla México Y mira como estoy Con esta soledad Sonido Orión Sonido Orión Hoy comienza el giro De 360 grados 360 grados 360 grados Hoy comienza una nueva trayectoria Hoy comienza una nueva trayectoria Hoy nuestro sueño se hace realidad Hoy nuestro sueño se hace realidad Muchos sonidos se van quedando en la historia Y nosotros nacimos para hacer historia y no quedarnos en ella Hoy te presentamos la nueva imagen de Conerica Sonido Sonido Estéreo Sol Sonido Estéreo Sol Sonido Estéreo Sol Desde el inicio del siglo XIX Nace la creación solidera Nace la creación solidera Muchos han logrado triunfos y muchos de ellos se han quedado en el camino Se han quedado en el camino Y algunos otros Son solo historia La tierra que nos vio nacer Sonido Flechazo Sonido Sonido Flechazo